Marchan en defensa del Poder Judicial La Corte Unida jamás será vencida. ¿Somos la voz de la Constitución? ¿Se ve? ¿Se siente? ¿El Poder Judicial está presente? Fueron algunas de las consignas que trabajadores del Poder Judicial entornaron en la marcha de este domingo 22 de octubre. La movilización fue resultado de una reforma impulsada por el actual gobierno para eliminar 13 fideicomisos. El movimiento inició en el Monumento a la Revolución y terminó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es necesario que se respete la división de poderes por el bien de todos los mexicanos. Soy Cintia López. Yo influyo.